Hoy veremos cómo sembrar un árbol de aguacate desde la semilla. El aguacate es una de las frutas más completas en el mundo. Se puede incluir en un sinnúmero de platillos y también son usados en múltiples remedios caseros. Por ejemplo, las mascarillas y tratamientos para el cabello. A continuación, veremos cómo germinar una sencilla semilla hasta obtener un hermoso árbol de aguacate. 1. Hay que tomar el hueso o semilla del aguacate y lavarlo perfectamente. Ten mucho cuidado de no provocarle ningún daño. No quites la fina cascarilla café que tiene la semilla. 2. Distingue bien cuál es la parte de arriba y cuál la de abajo de la semilla, pues por debajo saldrán las raíces y por arriba los tallos. La parte superior es la más puntiaguda. 3. Así como se ve en la imagen, clava tres o cuatro palillos de madera en la semilla para luego sostenerla en un vaso medio lleno de agua. Hay que sumergir solo la parte inferior. 4. El vaso debe de ser transparente para que veas claramente el desarrollo de las raíces y para saber cuándo el agua esté sucia y se deba de cambiar. Este cambio lo puedes hacer cada cinco o seis días. 5. Luego de dos a cuatro semanas podrás ver los primeros cambios en tu semilla de aguacate. Más o menos a los dos meses aparecerán los brotes. La parte superior se agrieta luego de secarse. En la parte inferior surgirán las raíces, las cuales no deben de quedarse sin agua. 6. Algunas personas acostumbran cortar el tallo luego de alcanzar entre 15 y 20 centímetros y lo dejan de 10 centímetros y con esto se intenta forzar a la planta a que siga creciendo. 7. Cuando el tallo alcanza los 20 centímetros, hay que quitar los palillos pues es el momento de trasplantarlo a una maceta. Es recomendable seguir dejando la mitad de arriba del hueso descubierta como en el vaso. 8. Busca para tu maceta de aguacate un lugar con muchas horas de sol y calor y no olvides regarlo frecuentemente sin ahogar la tierra. Solo debe de permanecer húmeda. 9. Si las hojas se ponen amarillas, deja que se seque la tierra unos días, pues este es un claro síntoma de que tiene agua en exceso. 10. Cuida tu planta del frío. Métela a tu casa cuando la temperatura baje a los 7 grados centígrados. 10. Sigue estos sencillos pasos y te aseguramos que obtendrás un frondoso árbol de aguacate. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!